Llega el momento de otorgar el premio de honor de la Academia y es para el hombre que dio los primeros pasos para que el cine hecho en España tuviese una gran difusión internacional. Esos primeros pasos los dio aquí, en Barcelona. Fue ayudante de dirección de una de las películas que mejor retrató esta ciudad en los años 50, apartado de Correos 1001. Más tarde convirtió las calles de Barcelona en las de Budapest o Estambul y muy joven rodó un documental titulado Barcelona es bona. Goya de honor de 1999, Antonio Isasi Isasmendi. ¡Gracias! 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 Ruego por favor que me acompañe María Isasi. Bueno, perdón, ya sabéis que a este premio ya se le llama premio venidor o premio inserso, porque llevamos muchos años dándole ese llamado allá a Goya o inserso. Pero a mí me da una satisfacción entregarlo todavía, porque entregarlo es entregarlo a una generación que no digo que nos tratéis mal o bien, pero que verdaderamente es la única que ha hecho la edad de oro del cine español, ha sido los años de la República y los años 50. Y en los años 50 nuestra veneración, nuestra referencia, nuestras discusiones en todos los sitios, cuando estudiamos cine y cuando ya estamos haciendo cine, ¿cómo podíamos llegar a rodar como Antonio? Antonio ha sido nuestra referencia absolutamente, como les decía antes, colibuidense y sin colibuidense. Hoy me contaba que empezó vendiendo caramelos bombones por los cines, eso es sí nacer donde se debe nacer en el cine, nacer dentro del mismo cine. Y la satisfacción, aparte de la general, de lo que decía yo, de que todo este premio nos dé cada año más ánimo todavía, que sigamos defendiendo esa edad de oro, es hacerse con Antonio, que desde luego es el hombre que nos... Bueno, papá, Quiero decirte que llevo tres noches casi sin dormir, pensando en qué podría decirte en este momento, pero todo se me quedaba pequeño. Es una noche muy importante para ti, para mí, para toda nuestra familia. Y lo único que se me ocurre decir es que el olvido está lleno de recuerdos y aquí estamos para celebrarlo. Muchísimas gracias. Aplausos. María, María, tuta Rizman, tuta Rizman. Todos estos amigos de la Academia, capitaneados por esa mujer de belleza interminable y simpatía rodeadora que es Aitana, y yo creo que lo que han querido hacer a darme este Goya es homenajear a un grupo de directores que trabajamos en una época muy difícil, que no teníamos casi nada, que fue muy dura, que, como decía un cronista hace poco, era la España, que había acacetín sudado. Apenas pudimos aprender, yo de ese grupo era la cola de ratón, teníamos que aprender, no teníamos vídeo, no teníamos televisión, no teníamos nada. Teníamos que ir a las sesiones matinales de los cines, los que no teníamos dinero, allí, porque eran las más baratas, las sesiones de los domingos. Creo que hicimos un trabajo digno, erradicamos ya entonces una palabra muy hiriente para todos nosotros, que se calificaba a las películas españolas como españoladas. Creo que la conseguimos borrar y creo que pusimos un granito de arena en la evolución que ha traído a estas últimas generaciones de jóvenes directores y jóvenes directoras que hacen un cine estupendo y que han conseguido algo muy importante, conquistar al público, meterlo en las salas a que vean nuestro cine y que nuestro cine sea considerado en el mundo como se merece. A estos directores jóvenes y a estas directores jóvenes mi admiración y mi aplauso. Muchas gracias. Gracias.